En este país a mí me preocupa porque tenemos una tendencia enorme a simplificar los grandes problemas. Siempre nos gusta la figura del mago Merlín, es algo que nos parece espeluznante, es decir, que venga alguien y que arregle esto, pero a poder ser esta mañana. O sea, el tema del corto plazo es fundamental. Si no tienes un invento, no me cuentas rollos. Ya los jóvenes dicen lo de la charla y debe ser que lo heredan de los mayores, porque realmente los grandes temas nunca tienen un camino corto. Nunca tienen una simplificación. Es más, la simplificación siempre genera elementos perversos no deseados, estereotipos y circunstancias que nos separan de cualquier elemento que pueda ser positivo en la vía de encauzar un fenómeno de ese tipo.